Yo voy a ser un manager que, OSCU si tu lo quieres llamar, de la escuela vieja, que voy a hacer todo lo que hay que hacer, especialmente con el coaching staff, para ganar esa noche. O sea, hay que poner un bateo corrido o un toque, pero tu sabes como que se gana, con buena defensa y pichando bien, y si tenemos eso, olvídate. Albert, hablaste que te consideras un dirigente OSCU, jugaste esa pelota, pero ya en la parte final de tu carrera te tocó la ética de la sabiduría, ¿cuál es la opinión de Albert sobre eso? Y en cuanto al escogido, si vas a tener un mix entre lo que sabes y entre lo que está ahora. Yo creo que es una comunicación que tenemos con el gerente Luis Rojas y yo creo que la directiva del escogido, ellos van a hacer su trabajo, y es una mezcla de todo, como te digo, esta noche no hay, aquí en este equipo no hay ningún ego. Yo creo que el que tenga un ego puede salir por esa puerta, y así se lo dije a los muchachos también esta mañana, aquí no hay ego. El que venga a tener ego, que sea veterano, joven, o que ustedes dan en el equipo que no tienen que estar. Así que para mí, cualquier cosa que nosotros necesitamos para ganar esa noche, eso es lo que nosotros vamos a enfocar, en el game plan, y eso es todos los días. Tienes que apuntar dedos, que por qué no hiciste esto, oye, que no funciona esa noche, esperar que no funcione más durante el transcurso de la temporada. ¡Gracias! ¡Gracias!